Para seleccionar los juegos del Rey León, debes usar las flechas en tu control remoto. Después, presiona Enter para elegir. Para jugar Timón Atrapa Insectos, únicamente usa las flechas. ¡Buena suerte! ¡Oye, llegas a tiempo! El almuerzo está en camino. Y cuando digo en camino es porque en verdad está en camino. Insectos suculentos se arrastrarán por aquí en cualquier momento. Y como no está Pumba, necesito tu ayuda para atraparlos. Solamente usa esas flechitas de tu control remoto, ¿sí? ¡Pero rápido! Porque me muero de hambre. ¿Estás de acuerdo? Ahora, si juegas tú solo, selecciona la foto de Juan. Y si trajiste a un amigo, selecciona la foto de mí y de mi amigo del alma, Pumba. ¡Listo! ¡Atrapemos insectos! Bien, jugador 1, sorpréndeme. ¡Qué rico! ¡Insectos jugosos! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Excelente! ¡Sí, eso es! ¡Eso! ¡Magnífico! 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 ¡Sí, eso es! ¡Sí, eso es! ¡Qué bien! ¡Sí, eso es! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Magnífico! 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 ¡Eso! ¡Sí, eso es! Estupendo ¡Qué bien! Estupendo Estupendo Muy bien ¡Lo tienes! ¡Eso! ¡Lo tienes! ¡Au! ¡Buen intento! Veamos cómo te fue, amigo ¡Estoy satisfecho! ¡Atrapaste casi todos! Te darán el premio al mejor atrapa-insectos Bueno, hasta luego ¡Vuelve cuando gustes!